Firmamento, cuidador Mauro García, jockey Edwin Taladrano, carrera ganada por medio cuerpo, de la segunda a la tercera, tres cuartos de cuerpo, tiempo empleado, un minuto treinta y nueve segundos, con sesenta y tres centesivas. Largaron la novena prueba del programa, sobre la distancia de mil seiscientos metros, agrupada la competidora, salió rápidamente la número dos, ya son las delanteras, tirando los cuerpos, siendo de ventaja sobre el diez, muy cerca queda un número de siete por un lado interior de la pista, muy cerca los del seis, abierto el treinta, cuarto medio, viene avanzando el cuatro, a dos cuerpos lo hace la competidora número uno, muy cerca el ocho, abierta el once, a dos cuerpos el cinco, a cuatro cuerpos el trece, a medio cuerpo la competidora número dos cerrando la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los mil cien metros, lo hacen con el doce, marcando el camino, varios cuerpos de ventaja sobre el siete, medio cuerpo esta lo hace la número seis por un lado interior de la cancha, abierta el diez, a varios cuerpos viene avanzando el cuatro, muy cerca lo hace el tres, el uno, el ocho, el once, el cinco, a varios cuerpos el tres, a cuerpo medio el dos, continúa cerrando la marcha, están ya la demarcación de los ochocientos metros, continúa el doce en frente de la carrera, dos cuerpos de ventaja sobre el siete, muy cerca lo hace el diez por fuera, por dentro avanza la competidora número seis, a varios cuerpos lo hacen el cuatro, el trece, el once, el uno, el ocho, a tres cuerpos el tres, a dos cuerpos lo hace el cinco, a cuerpo medio la competidora número dos, continúa cerrando la marcha en la demarcación de los cien metros, hay lucha en la vanguardia, siete y diez disputando ahora la primera ubicación, a cuerpo medio por fuera quedó la número seis, ingresan en la recta principal, cuatrocientos metros finales, el diez ahora marca el camino con la ventaja sobre el siete, a dos cuerpos quedó la competidora número seis, a tres cuerpos viene avanzando por el lado exterior de la pista del once, más a todos lo hacen el doce, el cuatro, el trece, el ocho, el trece, el uno, doscientos metros finales, el seis que vuelve ahora y estira ventaja sobre el diez, a cuerpo medio la número once, que está muy fuerte por la parte central de la cancha, más atrás el siete y el tres, cincuenta metros para el disco, y la número seis con la ventaja sobre la competidora número once, pocos metros van a olvidar el disco, seis con la ventaja sobre el once, el diez, y cruzaron en el disco. y cruzaron en el disco. Dividendos de novena carrera, a ganador por la número seis, dos pesos con treinta, a segundo uno con setenta y cinco, a tercer uno con veinte, de la número once, a segundo trece pesos con treinta, a...